ahora sí ya se puede comprar la nueva caja ahora sí vamos a empezar a ver los decks de esta nueva cajita tillion thunder y el día de hoy quería empezar con un deck muy querido por muchos debido a que ya estuvo en el meta un tiempo el deck de los destiny heroes hola que estás en una aquí con otro vídeo de yugioh duelings vámonos de lleno a lo que es el deck voy a decir unos cuantos cambios este deck es simplemente el deck que estábamos probando pero ustedes pueden crearlo a como les convenga más y de nuevo les recuerdo que vamos a estar subiendo todos los decks de la nueva caja así que si nos quieren perder de ninguno de ellos les sugiero ese botón de suscripción y también activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación apenas salgan los vídeos vale primero que nada la nueva habilidad está lo que hace es que si tenemos a un héroe del destino en el campo bueno si es que invocamos una manada normal ese turno podemos colocar una polimerización en el campo desde fuera del deck lo que hace que en realidad no necesites poli pero bueno en caso de que hagas dejarla pues puedes poner una extra y también aparte pone un malicious desde fuera del deck en el cementerio entonces ya con eso tenemos tres malicious y obviamente ya con eso puedes hacer tu fusión de dos monstruos luego la otra habilidad es todos los monstruos en tu campo de nivel 8 superior ganan 200 de ataque es para que distopía pueda activar su efecto y el otro es a partir del tercer turno puedes devolver un monstruo héroe del destino desterrado a tu deck y lo va a añadir un plasma entonces el que el que va a estar siempre desterrado va a ser el malicious así que si y es fácil de hacer vale entonces como el plasma no es desde fuera del deck sí o sí tienes que poner una copia y recomiendo también poner las dos copias que tenemos de malicious ya que si se vuelve algo viable y ahora sí lo que puedes cambiar son las cartas que ves por aquí esta es una versión free to play porque nada más tiene una sola copia de la estructura y ahora te voy a decir todos los cambios que pueden hacer en caso no tener algunas cosillas entonces telestas ya saben que en el cementerio si no tenemos mano puede robar dos cartas desterrándose junto con otro y el dar nos permite invocar a otro héroe del destino desde la mano y éste nos puede recuperar una carta héroe del destino desde el cementerio pero lo principal es que no puede ser atacado por monstruos de nivel 6 o mayor y esto puede hacer que hagas un poco de tiempo vale luego también tenemos la carta limitada 1 refuerzos del ejército para poder buscar cualquiera de estos ya que lo principal del deck lo principal para activar la habilidad es que pues saques alguno de estos que puedes invocar de manera normal y listo entonces creo que éste es mejor pero también recuerden está el allure of darkness la nueva carta limitada 1 esa es otra buena opción pero bueno también para robar tenemos el robo del destino tenemos una poli y ya lo demás se puede rellenar con las staples que tú quieras pero también tenemos de opción los cambios de máscara ojo si usan cambios de máscara no nada más pongan uno mínimo pongan dos pero de preferencia los tres y pones por lo menos dos copias del anki porque porque recuerden que aquí puede buscar otra cambia de máscara entonces puedes hacer más ataques vale y ahora si nos vamos al extra deck distopía el nuevo monstruo ellos se fijan además tenemos un distopía y un héroe extra no necesitamos más distopía lo que hace es que si es diferente su ataque a su ataque original puedes activar el efecto para que se regrese a su ataque original y aparte destruir una carta en el campo pues como dijimos muy bueno con la habilidad ya hablamos del anki luego este visión adoración si es que tenemos más monstruos podemos bajarle el ataque a un monstruo oponente dependiendo de el otro monstruo que tengamos héroe en el campo también tenemos al dangerous la verdad es que no está necesario si no lo quieren poner pueden poner otra cosa pueden poner otro link incluso ya que la habilidad te permite sacar lo que quieras entonces por eso pusimos al escalibur para tener un huey de 4000 y por eso pusimos a estos dos para poder destruir unas cuantas cartas y bueno el héroe está creo que lo único que hace es que si invocas a un héroe en donde esta carta apunte te permite recuperar una función poli o cambio cambio de máscara desde el cementerio y colocarlo entonces ya te permite hacer otra jugada y bueno aquí igual pueden poner el amanecer por ejemplo también se me ocurre poner al líquido que está limitado a 2 y ya con eso es más fácil sacar al amanecer ya que el amanecer te pide de atributos diferentes entonces estos güeyes no podrías sacarlo debido a que todos son de oscuridad pero ya con el líquido ahora sí ya puedes sacar el amanecer y también podrías poner una fusión milagrosa entonces como dije aquí es dependiendo de lo que tú tengas puedes modificar el deck te gustan más los cambios de máscara con los zanquis puedes hacerlo ya con esto te recomendaría que tu staple fuera esta pero si no lo que te recomiendo más es lanza prohibida ya que ésta se la puedes poner a este güey sin que se niegue su efecto como le baja el ataque ahora sí puede activar su efecto y destruir una carta pero bueno esa es la explicación del deck vámonos a lo que son las repeticiones como siempre estas fueron grabadas en vivo y si quieren ver más doritos los invito a ver el directo ahora sí lo dejo con las repeticiones que se diviertan primer dorito contra un yuto lorenzo bell es un péndulo lo mal es que creo que no sacan nada si no me recuerdo no saco nada nada más colocó una carta entonces ya con eso lo hacemos sacamos al drill dark hacemos robo del destino probamos dos cartas drill dark invoca el otro güey podemos recuperar una carta pero esto está hasta el final del turno habilidad sacamos a malisius malisius saca otro güey es muy fácil que este deck tenga triple monstruo en campo así que por eso es que plasma también se hace un poquito más viable polinización usamos al monstruo desde la mano hacemos a distopía activamos efecto le hacemos un poco de daño activamos habilidad ya podemos destruir una carta y volvemos a activar malisius volvemos a ser poli y ahí está este es el gran campo que pueden dejar con ahora la nueva habilidad muy bueno siguiente duelo creo que va a ser otro péndulo rabioso vamos a ver qué péndulo rabioso vale pero si obviamente sacamos un malisius pero bueno tenemos la poli para usarlo saca una carta llamada del péndulo tira al mismo güey para sacar sus dos escalas las escalas chidas y ya con eso no puedo destruirlas en quiere decir el celestial que puede atacar y destruir una carta boca arriba de magia y trampa pues ya no va a poder hacer su efecto porque estos güey no se pueden destruir vale saca la fosa digo al mago noble dragón a poder hacer sincron péndulo shokan invoca de manera especial a 2 en boca s invoca este y se invoca esto de manera especial hace sincron hace la la transparente ojito ya con esto no puedo activar efectos de monstruos de nivel 5 mayor porque si no me lo va a negar vale no hay problema refuerzos del ejército sacamos el drill dark se invoca este güey se invoca este güey habilidad se tira al malisius sacamos otro malisius ya tenemos tres monstruos nos hace ciclón del cosmos para quitarnos la poli decimos no hay pedo vamos a ser escalibur aquí tenemos varias opciones pero vamos a hacer escalibur para quitarnos al güey y aparte hacemos una poli invocamos adoración no vamos a activar efecto tampoco destronamos destronamos y cambio de máscara y ggs ahora aquí algo que me dijeron en los comentarios y que si es muy bueno es que también pudimos haber hecho a distopía ya que el efecto distopía es un efecto rápido entonces haces a distopía aumenta su ataque con la habilidad entras en batalla atacas al güey que te está estorbando lo destruyes porque tenía 2800 contra 2500 y ahora sí activas el efecto destruyes al otro güey y atacas con todo lo demás de todas maneras también ganamos este duelo así que es otra opción que tenemos y el último duelo es una cagada que hicimos pero van a aprender que el plasma si es muy bueno especialmente contra este deck vale es el deck de velocirroids el deck clásico el nuevo deck tier 1 hace la la transparente nos pone este güey y dije bueno no puedo activar los niveles altos pero se pasa el otro güey y otro puede negar cualquier cosa sin importar el nivel entonces ya con eso no puede hacer mucho así que primero invoco no activo efecto activo habilidad ahora sí voy a activar efecto pero aquí yo creo que debía haberme esperado o sea debía haberme la jugado y como este güey es de nivel 8 no va a poder atacar a este güey entonces estaba seguro de este güey en el campo vale de todas maneras no hay problema hay tres malicios así que si lo destruyen perfecto puedo volver a activar malicios pero cada dos cartas bueno destruye quita una carta vale luego nos ataque un destruye como dije tenemos otro malicios nada más no hay que robarlo malicios acá nuestro malicios invocamos y aquí lo que se me ocurrió fue irnos por los links me había olvidado por completo que de todas maneras este güey aunque no tengan nivel puede negar entonces aquí lo que les recomiendo es información del deck habilidad a partir del turno 3 en adelante puedes devolver un monstruo del destino desterrado a tu deck y añadir un plasma entonces aquí en este momento debe haber hecho eso regresar un malicios al deck sacar un plasma regresar la poli que tenía en la mano o regresar al ejército en todo caso y ya con eso invocar el plasma recuerden que el efecto de negación de plasma es continuo así que no se activa y este güey no puede negarlo entonces ya con eso con plasma podemos haber chupado a este güey y listo vale pero aquí como dije la vamos a cagar hacemos el link no sé por qué nos deja nos permite destruir yo creo que pensaba que teníamos otra otra jugada y dijo no mejor no se lo niego y hacemos al unicornio activamos el efecto y ahora sí nos niega respecto al destino aquí es donde me doy cuenta de que ah pudo haber sacado al plasma y ya con plasma hubiéramos ganado pero bueno recuerden que eso únicamente es para turno 3 en adelante eso quiere decir en tu primer turno no lo puedes hacer pero sí por eso es importante plasma porque es el único que puede contrarrestar a este güey el sincro a la cristalina pero bueno conclusiones del deck la verdad es que el deck se mueve muy bien la verdad es que ya con la habilidad que permite sacar una fusión fácilmente entonces se puede aprovechar eso y también que ya aprovecha un poquito más los recursos de los mismos destiny pero bueno digamos ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye